Las Jornadas Feministas son este espacio que desde hace cuatro años nos damos de tres días de encuentro que en realidad pretende articular la elaboración, las investigaciones, las reflexiones que vienen tanto de la investigación académica o universitaria como del activismo político feminista. Es un encuentro, es un enriquecimiento, pero también es un reconocimiento de nuestros saberes. Yo lo primero que tengo que decir es que estoy encantadísima de poder participar en ellas. Las Jornadas Fenomenal, ayer además empezamos con un taller previo con las personas de Cotidiano Mujer y el grupo que tienen que fue para mí un gustazo porque tienes la posibilidad además de que haya un compartir con cómo se ven estas cosas desde otros lugares y fue un aprendizaje tremendo. Y nada, espero participar todo lo que pueda en las Jornadas en los días que estoy aquí. Bueno, es mi primera vez en las Jornadas Feministas y la verdad me parecieron sumamente interesantes todas. Venimos los dos, los tres días, venimos desde Colonia y nos parece una instancia importantísima para el hecho de conocer gente, no solo de acá, sino de otros lugares, otras realidades. Siempre estábamos con la normativa de que todas las cosas que se hablaron en las charlas y que ahora las aprendimos como que son cosas machistas que están en la ciudad, siempre estaban como muy normalizadas. Entonces ahora como que las llevamos como a puntos a trabajar o a exponer, mismo en la vida cotidiana como en centros educativos o en la vida privada también. Entonces como que lo vi muy educativo, también divertido en el sentido de que es un ambiente muy bueno porque es un ambiente que se bromea, pero se tratan temáticas muy importantes. Entonces lo vi como demasiado acogedor al ambiente. Me pareció muy interesante lo que escuché hoy, me pareció muy interesante lo que escuché también en los talleres hoy temprano. El ecofeminismo como el feminismo me parece que genera mucha interpelación, nos interpela, sobre todo a nosotros los varones. Es que me parece que son dos ámbitos hermosos, no solo por la transmisión de todas las ideas y todo lo que aprendemos de nuevas visiones del feminismo, sino también siento que la energía en cuanto a la fuerza feminista como fuerza política es revitalizante y te llena emocionalmente y no solo en conocimiento y eso es algo muy lindo para mí.